Estoy tan enamorado de una itana morena Que cuando veo que baila se me quita la pena Hoy yo la he comprado un vestido de noche buena Pa' que me cante y me baile bajo la luna llena Bajo la luna llena, ahí bajo la luna llena Bajo la luna llena, bajo la luna llena Yo me la llevo de esa manera, ay porque buena no es querida Yo me la llevo de esa manera, yo me la llevo conmigo Yo me la llevo de esa manera, ay porque buena no es querida Yo me la llevo de esa manera, Gintana vente conmigo Davide, díselo compro Gintana vente, que tu fuego a mí me quemas Esto es pa' que lo baile toda tu familia esta noche buena No sé que tienes que a mí me envenena y como no quería buena Me la lleva conmigo de esa manera Me llamo a esa gitana y única y entre miles Y el que intenta hacerle daño lo mando a que la fusile Le compro al vestido que te gusta pa' que lo vacile Y pa' que la ambidiosa sepa que tú eres del Davide Y dile que es pa' ser la guapa si también la fea Que este ritmo te domina, te alucina pa' que vea Díquela como la gitana, se lo bailo de él Con este ritmo que me ha puesto y el ritmo monchocha, vea Yo me la llevo de esa manera, hay porca buena no hay quería Yo me la llevo de esa manera, yo me la llevo conmigo Yo me la llevo de esa manera, hay porca buena no hay quería Yo me la llevo de esa manera, Gintana vente conmigo No sé que tienes tu cara divina, que cuando yo te miro Gintana a mí me alucina Ya va con su hermosura caminando fina Ya no voy con tonterías, ya no me ando con vecina Y ahora toda la vida de pronto va cambiado Le doy gracias a ese papá Dios por haberte encontrado Eres el mejor regalo que nunca me han regalao Tú con tu flor de negra yo que voy con mi tumba Me ha pasado que todo me da vuelta Y es que la alegría en mi casa noto como entra Pa' que tú lo bailes que esta noche está de fiesta Y es que no quiera gozarla y tiene una buena puera Eh, de esa manera, porca buena no hay quería Me la llevo de esa manera, yo me la llevo conmigo Me la llevo de esa manera, porque sin ella no vivo Me la llevo de esa manera, yo me la llevo de esa manera Chancho Chancho Tú me tienes loco, yo te tengo loca Me gusta tu cara, tu pelo y tu boca Yo sé que te gusto, me lo dijo tu amiga Tu papa que me dé tu mano y que Dios lo bendiga Tú me, tú me, tú me tienes loco Cómo tú no querés, príname que te llegue Que me de en tu mano, que venido por buena Si no quieren que por mala me la lleve Yo le mitan a que viente que hay ese vestido que te compran. Pero tú lo bailes y tú lo goces con ese flow y con ese tumba. Yo me la llevo de esa manera que vengo a ponerla. Yo me la llevo de esa manera tumba aquí, tumba aquí, tumba. Yo me la llevo de esa manera. Ay, yo me la llevo de esa manera sin capa que tiquiriquirí. Yo me la llevo de esa manera. Mucho chape de ella, dile, dime qué ha pasado. Yo me la llevo de esa manera. Con tu flow de negra yo que voy con mi tumba. Yo me la llevo de esa manera porque le compro un vestido. Yo me la llevo de esa manera. Yo pa' noche buena. Yo me la llevo de esa manera. Yo me la llevo de esa manera.